¡Hey, hola! ¿Qué tal? Muy buenas, mi gente linda y hermosa de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Y si aún no se han suscrito, mis amores, suscríbanse que es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda y hermosa familia de BobbyTV que apenas empieza. Mis amores, sin lugar a dudas, hace poco nuestro querido Sebastián Yatra estuvo festejando el Halloween con alguno de sus mejores amigos. Tal es el caso de Lele Fons, Jake Killers y con Guayna, con quien tiene una canción chica ideal. Y la verdad, mis amores, es que Sebas se le vio compartiendo muy sensacional con cada uno de ellos. Por ejemplo, Lele compartió una fotografía con Sebastián Yatra donde se le ven muy bonito. Bien sabemos que ambos han venido cosechando una muy linda amistad en estos últimos meses. Y es por esto, mis amores, que Sebas compartió una fotografía que llamó mucho la atención de sus seguidores. Miren esto, aquí podemos ver a Lele Fons dándose un tremendo beso con Guayna en frente de nuestro querido Sebastián Yatra. Y Sebas está detrás ahí, bien chistoso. Por ejemplo, ¿qué hago aquí? Ustedes me están haciendo un tremendo bullying besándose en frente de mí, bien sabiendo que no tengo novia. Y sin lugar a dudas, Sebas colocó esta fotografía en su Instagram con este mensaje debajo que dice Cuando a Guayna encuentra a su chica ideal y tú, bueno, y aquí Sebas coloca unos emojis bien chistosos. ¿Qué a ustedes les parece esta publicación, mis amores? Bien bonito, la verdad que se ven Lele Fons y Guayna. Pero bien sabemos que ya Sebas está solo, está sin novia, lleva más de cinco meses que no tiene novia. Y aquí vemos a sus amigos haciéndole tremendo bullying, pero la verdad es que se ven bien bonitos. Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios de mi parte. Eso ha sido todo por ahora, recuerden suscribirse que es completamente gratis. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.